El Universal TV Este sujeto es buscado por las autoridades de Estados Unidos luego que cámaras de seguridad lo captaran siguiendo a un adolescente de 13 años de quien intentó abusar. La menor quien regresaba de su escuela no se percató de la presencia del hombre. Según una cadena de televisión, la niña le mandó un mensaje a su padre desde un clóset para que volviera a casa. La policía local relaciona al sujeto con un caso de intento de abuso hacia una mujer en el baño de un supermercado el mes pasado. El Universal TV